No lo sé, yo creo que eres bueno cuando cuentas buenas historias, pero hay gente como Salamago que tiene estos diálogos espectaculares que no tienen guiones, hay gente que tiene muy poco diálogo. A mí me gustan los diálogos porque son muy visuales, son muy cercanos a lo que sentiría el lector si estuviese en la escena con los personajes. Y eso a mí me importa mucho, que no se note que yo estoy hablando, que yo estoy contando la historia, que el lector se meta y conviva con los personajes y los escuche y los huela y baje con ellos a sus sótanos. Y para leer en peruano. Es una novela que vuelve un poco... Yo creo que todo se entiende, no importa quién seas, y está pensado para que tenga un lenguaje que cualquier lector entienda, pero vuelve al lenguaje con el que hablábamos nosotros cuando teníamos 15 años, que era una cosa casi tan simiesca que ni siquiera sé si merece el nombre del lenguaje, llena de referencias sexuales y chistes absurdos sobre quién la tiene más larga y esta agresión masculina, adolescente, en el que estábamos todo el tiempo compitiendo todos por ver quién era más machito y ninguno lo era porque hacíamos esto desde mucho antes de siquiera tener deseos sexuales. Bueno, lo más costoso fue que ellos están contando las cosas desde su adultez y fui descubriendo, he ido descubriendo a lo largo de la vida que cuando cuento historias de mis épocas escolares o de cuando era chico y hay alguien que fue testigo y que me escucha contar la historia siempre dice, no, eso no era así. Y me cuenta su versión y yo creo que no era así. Y me he dado cuenta de que nadie recuerda las cosas igual. Creemos que la memoria es una serie de fotos fijas que van registrando hechos objetivos, pero la memoria es ficción, no hay tal cosa como la memoria. Es un acto de imaginación en el que tomamos ciertas cosas verosímiles para tejernos un pasado que justifique nuestro presente. Nuestra memoria es una película en la que somos los buenos, nuestros recuerdos son una novela en la que quedamos bien y no necesariamente la misma novela para todos los que han participado en un evento. Así que me interesaba mostrar eso también en la novela. Esta es una novela sobre la memoria y sobre cómo cuatro personas recuerdan el momento, incluso el momento crucial de su vida, el momento en que todo cambió, el momento en que se convirtieron en algo diferente y el momento más brutal de su vida. Y sin embargo no recuerdan el mismo momento, son casi cuatro novelas diferentes, cada uno vivió una historia diferente. Estoy acostumbrado, eso es lo que hace un escritor. Eres un esquizofrénico profesional, te conviertes en otras personas para ponerse en sus zapatos, hablar como ellos, para meterse en su piel y contar sus historias, pero solamente puedes hacerlo curiosamente si los comprendes y por lo tanto partes de tus propias emociones en el fondo. Eso suena muy borgeano y seguramente Borges lo dijo en algún momento, pero todos somos todas las personas, cada persona es todas las demás y ahí radica nuestra posibilidad de comprenderlas. La literatura es un ejercicio activo de la comprensión hacia las otras personas. Es interesante que lo digas porque Manu fue concebido al revés que los demás. todos ellos fueron diseñados digamos como personajes en mi imaginación y a partir de ellos empecé a desarrollar la historia de sus familias y de sus padres, pero Manu no, Manu parte de su padre. Conocí a un veterano de guerra que había matado niños. Los niños venían a incendiar su trinchera cuando estaba en zona de emergencia y entonces el niño que él veía, el niño que le tenía que disparar y me contó esto y me pregunté qué clase de padre puedes ser y qué clase de hijo puedes tener cuando has matado niños. No tenía la respuesta y la inventé, que es lo que hacemos en las novelas. Tratar de aventurar esos lados de la realidad que no conocemos. Yo creo que escribo siempre con mucho humor negro. Escribo cosas sobre temas muy oscuros y el humor negro es una manera de no ser agotadoramente oscuro, pero luego me he dado cuenta de que los latinoamericanos detectan el humor mucho mejor que los europeos en lo que escribo, porque los latinoamericanos también tienen humor. El humor negro es el que tienes cuando tienes que defenderte de la realidad. No puedes cambiarlo todo y te burlas un poco de eso. Entonces todos nos entendemos. Los latinoamericanos estamos acostumbrados a reírnos de las cosas más atroces, de los políticos, de las crisis. Es una revancha que nos cobramos contra la realidad. Y los latinoamericanos leen mi libro y se ríen, mis libros y se ríen. Ven mucho toda la parte ácida y de humor negro. Los europeos tienden a creer que es una historia terrible. Siempre hay algo de humor. Además me gusta mucho cierta estructura a la que vuelvo, que es empezar con mucho humor negro y luego ir volviéndolo todo más tenso y más siniestro y con más suspenso. Porque me gusta precisamente que el lector se pregunte cuándo debería dejar de reírse. Que todo se empiece divertido pero se vaya volviendo más algo de lo que no deberías reírte. Y cada lector se deja de reír en un punto diferente. Depende más de cuánto resistan. No, más bien, no son todos los míos. Dejé un momento de hablar de Perú. Deliberadamente además. Cuando escribes muchos libros políticos o historias que tienen que ver con nuestra historia política. Llega un momento en que te empiezan a tratar como un político. De repente te das cuenta de que estás más en reuniones con presidentes que en reuniones con escritores. Que vas a las entrevistas y te preguntan cuándo vamos a salir de la crisis financiera, cuándo salen las tropas de Irak. He aprendido que si es importante opinar, eres un ciudadano. Y de las cosas que te importan, pues debes opinar. No debes pensar que eres mejor que otros. Solo debes dar tu opinión como ciudadano. Pero me pasé un tiempo pensando... Y aún pienso que lo que más me interesa es ser un creador de ficciones. Aunque hablen de política, aunque te hagan reflexionar sobre momentos políticos, no tengo todas las respuestas a los problemas políticos. Y menos a las del Perú, que es un lugar del que solo hablo de cosas como muy esenciales. No hablo del día a día porque no vivo ahí. Cuando hay algo muy importante, me parece muy importante decir mi opinión. Pero dejé de escribir de ahí y para explorar otros sitios. Y recién con la novela anterior, con la pena máxima, volví a Perú y ahí sigo. En algún momento debería empezar a escribir de España, donde llevo ya 16 años. Pero claro, los temas de las novelas demoran mucho en madurar dentro de la cabeza de uno. Y recién voy por el año 92. Las experiencias para un novelista se fermentan durante mucho tiempo. Y es posible que para cuando empiece a escribir de España ya esté viviendo en otro sitio. Siempre trato de que cada novela implique más riesgos. Probar cosas que no has probado antes. Escenarios, recursos técnicos, emociones. Creo que uno va creciendo y se va volviendo más ambicioso cada vez. Y sobre todo, no quiere volver a hacer lo que ya hizo. Y yo pienso que cada novela ha ido superando la anterior. Pero lo mágico, a veces lo bueno y a veces lo malo de este negocio, es que en realidad tú no tienes ni idea. Tú solamente puedes saber que tú te has planteado retos más grandes y los has hecho mejor. Luego, ¿qué piensa el resto del planeta? Está fuera de tu control. De repente alguna va muy bien, otra va muy mal. Ese es el negocio más inestable del mundo. Nunca sabes qué va a pasar. Alguna es un éxito de crítica y no de público, o viceversa, o las dos. Es como una botella al mar, no sabes a dónde va a llegar. Y eso también es la magia. Tú siempre estás tratando de que la gente sienta lo mismo que tú cuando escribes. Pero al final es como tener un amante. No puedes controlar lo que ella sienta. Están comunicándose contigo y siempre es una sorpresa cómo reaccionan. Yo creo que si tú conmueves... Si tengo que responder dentro de esas tres opciones diría que conmover. Creo que si tú conmueves despiertas conciencias. Es fácil que alguien reflexione después de sentir un impacto emocional. Lo contrario es más difícil. Después de tener una conclusión intelectual es más difícil que tengas una emoción. Pero también creo que para entretener tienes que conmover. También me importa hacer... Me importa mucho que mis novelas las leas porque quieres seguir pasando la página. No porque te las han mandado en el colegio. Las leas porque necesitas saber qué va a pasar con esos personajes. Y para eso es fundamental que te importe lo que está en juego en la vida de esos personajes. El drama que están viviendo. Que tú sientas que una parte de ti también se está jugando en las páginas de esa novena. En las acciones de los personajes. Entonces... Entretener, conmover y despertar conciencias todas son cosas que yo quiero. Pero si conmueves vas a lograr las otras dos. La novela negra que fue despreciada durante mucho tiempo como un género menor. Hoy es el género que pone en escena los grandes lados oscuros de los países y de las sociedades. Y los conflictos más siniestros de cada lugar. Y en ese sentido ha tomado el sitio que en algún tiempo tuvo la narrativa política. Porque te dice mucho más de los países que muchas novelas que pretenden sostener un discurso. Pero que no te cuentan un país. El contacto es un minuto conciencias todas. Porque EUN hoy están longas las мамas enuje acá una amenaza. Y la convención a abordar una guidelines de los personajes que patentan y decirse. ų